Hoy me tocó salir a misionar. La verdad, es una tarea bastante difícil. ¿Me acompañan a ver si me abren la puerta? ¡Aló, misioneros! ¿Adivinen qué? No me abrieron la puerta. Pero no importa, porque Jesús nos invita a no desanimarnos cuando seamos rechazados. Porque grande es la recompensa que tenemos en el cielo. En el Evangelio de hoy, Jesús les dice a sus discípulos. Miren, los encarcelarán, los perseguirán y los entregarán a la sinagoga y los van a encarcelar. Pero no se preocupen, porque yo los guardo, yo los cuido. No necesitan tener que preparar su defensa. Si en realidad, yo soy la persona que siempre los va a guiar y nada les pasará. ¡Nada les pasará! ¡Guau! ¿Te gusta escuchar eso? La verdad, a mí sí. Por eso te invito a conocer el verdadero sentido de seguir al Señor. Sin desanimarnos y con la esperanza de que Él está en medio de nosotros. Y ahora, peregrino. Y ponerte a caminar. Y ponerte a caminar. ¡Prepara tu corazón a Francisco! ¡Francisco! ¡Francisco!